hola a todos gente qué tal cómo estáis bienvenidos de nuevo a otro vídeo en el que vamos a tratar cositas referentes a sod ya sabéis por vídeos anteriores en el que estaba preparando él me estaba cocinando bueno pues este vídeo referente a mi opinión final sobre si sólo discovery si merece la pena si no ya sabéis que llevo jugando más de un mes y bueno pues se raíz dado toda la raíz las nuevas el las marmorras yo que sé la gulay rán quedó hasta rango 10 pvp y he probado bastante bastante cositas incluso tengo ahí un proyecto de alter que está a nivel 30 y pico y bueno pues he podido descubrir cómo están las clases cómo se siente el gameplay y cómo se siente en la raid y cómo se siente todo un poco actualmente en el show además os lo voy a decir todo desde mi punto de vista vale como mi opinión obviamente este es un vídeo de opinión y no tiene por qué ser la verdad absoluta vale simplemente voy a reflejar en este vídeo la opinión lo que he vivido lo que me parece y bueno pues al final desde alguien que ha vivido muchas expansiones ya ha jugado mucho al wow sobre todo al classic pues que me ha parecido pues esta inversión dentro de eso una vez pues ya estaba en marcha no ya sabéis que yo empecé al final de la fase 4 y pues justo antes de que saliese esta fase 5 así que venga vamos al vídeo me he desglosado aquí en un documento vale porque si no me perdería de tantas cosas que tengo que comentaros pues un poquito todo no así que vamos a empezar hablando por el pv las clases y la jugabilidad hace que retocarlas que me refiero con esto bueno la jugabilidad la viabilidad y la rotación de una clase nunca pueden estar ligadas a completar un bonus de tier vale y encima ese bonus normalmente suele ser el último bueno suele ser el de seis piezas de tier los bonos de tier deben de ser extras a la jugabilidad que te dan las runas y pues tu clase en sí no ser unas runas encubiertas que tienes que conseguir sí o sí para que tu clase se sienta completa pero bueno salvando algunos fallos y desbalanceos la raíz en líneas generales están bien creo que deberían de ser más innovadoras y traer duño nuevas poses de raíz nuevos pero aún así me parece que están bien ya digo no me parece bien que todo el sistema de runas y bueno pues el gameplay de las clases sea obligatorio tener un bonus de tier porque si no parece que tu clase está medio gas parece que no si estás jugando un warrior pues no vas a pegar ni la mitad de lo que pegan la gente que va con el bonus de tier si estás con cualquier otra clase vas a notar que te falta algo incluso las guías de las clases de las rotaciones vas a saber siempre de si tienes el mundo de tierra de estos y si no pues haces esto otro y al final estás jugando una clase como a medio gas pero bueno dicho esto el pv me parece que está bien las mamorras están bien quizás las mamorras normales la subiría un pelín de dificultad sobre todo las de nivel alto como strathol y cholo ya que con las runas y tal en cuanto te equipas un poquito pasan a ser bastante bastante meme pero bueno no tampoco vamos a entrar en eso me parece que están bien y la raíz también vamos a entrar ahora en treno pantanos que es el pvp el pvp es un desastre sin lugar a dudas el peor aspecto del juego pero de largo antes de decir todo lo malo tengo que decir que es muy complicado en un juego como wow con tantas clases builds con las runas ahora y todas esas variantes balancear el pv y el pvp a la vez dicho esto es absurdo que algunas clases como el pollo o el pala te one shot en y otras sean prácticamente monos de feria para que no haya jugado pvp en el sod en esta fase os voy a resumir cómo te mataría un pollo un druida balance primero tira el starfall después te tira el enjambre y si acaso sigues vivo te tira un starfall con eso deberías estar muerto muertín y muertísimo es ridículo los paladines por otra parte te meten martillo y mueres instantáneamente tan es esto no pasa ni dos segundos están muertos pero tranquilo que si no tiene martillo da igual están muertos igual y si sois tres contra el paladín y ve que no puede con vosotros da igual se tira bomba y te sigue pegando como un animal porque es absurdo 100% como están los paladines y los druidas balances dicho esto es obvio que necesitamos un cambio en el pvp para que en el classic plus no comedan el mismo error y ese cambio no es reducir el daño en pvp porque haciendo eso sigues dejando las clases que menos pegan y que menos fuertes son peor aún de lo que están así que ese cambio de vamos a reducir un 15 por ciento el daño pvp no es para nada la solución el contenido de mundo y de mmo vale como tal sinceramente no os voy a mentir todo aquel que lo juegue hoy en día sabe que eso lo mejor que tiene son las raids vale las mazmorras que podéis hacer para conseguir las chapas las moneditas los típicos coin runes o vg es para arranquear en pvp y bueno pues hacer pvp todo eso que os acabo de decir está instanciado así que el único contenido que queda para el mundo es farmear recursos estos recursos generalmente están bastante baratos y renta más comprarlos que pues ir a farmear y es que el mundo se siente que está muy muerto porque está muerto porque está extremadamente la yereado hay muchas veces que hay cinco o seis la yers y pues se siente que el mundo ni nadie es que sentís que no hay nadie literalmente está muy muy la yereado y eso en el classic es un error no puede haber la yers en el clásico con mucho puede haber una y bueno pues esto en el season of discovery ha estado ocurriendo bastante y bueno pues esta es una de las ciertas cosas de lo que vais a escuchar a continuación que hace que bueno pues el mundo y todo eso no tenga nada de actividad simplemente sea recolectar recursos que están hiper mega baratos precisamente por eso por los layer que hay porque si miras el tiempo que tardas en una hora en farmear dinero por ejemplo pescando o por ejemplo yo que sé matando mobs haciendo tras gol o raw world o lo que sea o seguramente te rente más hacer ese gol y después comprar lo que ibas a farmear que tirarte ese mismo tiempo farmeando otra cosa más que se suele hacer en el mundo pues es pillar buff o no que con el tupper pues aquí en el soft tardas una hora como máximo y te duran tres raids si tienes suerte y no mueres con lo cual es una cosa que vas a hacer una vez al mes o dos como máximo la situación actual si eres nuevo o te reenganchas de fases anteriores vale y digo en resumen porque esto me daría para un vídeo entero pero vamos a resumir todo esto vale tú eres un jugador nuevo como me pasó a mí te quieres meter en el solo vienes de una fase anterior o vienes sin nada hazle a un personaje y quieres empezar a jugar season of discovery bueno si no has seguido el season of discovery con un roster fijo de gil estás bastante jodido y ahora te voy a explicar por qué porque la gente tiene sus raids ya fijadas y es imposible lootear el tier o armas por tu cuenta de pug el nivel normalmente de los bugs es bastante bajo y normalmente no suelen ir demasiado bien aunque si va todo bien y lográis tirar el último bol de la raid y lográis finalizar la raid tampoco tenéis todas con vosotros porque es un puj y suelen estar todas las cosas importantes harres ser que significa harres ser por reservada por el que ha montado el puj así que no tenéis opción a rolear por ellas como la empirían de molais en el lord kazakh los en shan de zulgurub la cabeza de onyxia el tier en thunder and por ejemplo y en otras raids y si habéis escuchado bien el tier suele estar ha reservado porque está ha reservado un tier no tiene ningún sentido los bonus son las nuevas runas de fase 4 y 5 en cubiertas entonces todo el mundo quiere llegar a los bonos máximos de tier así que llegar a tener el bonus de 6 puede ser muy frustrante actualmente sod para la gente nueva o que venís de otras fases pues está bastante jodido no os voy a mentir si no estáis en una raid fija tener en cuenta además que para hacer toda la mamorra así conseguir previses para poder llegar a tener un yard adecuado y poderte meterte en las raids sin que te digan que eres un lechugo o que a dónde vas con ese con ese llegar pues puede suponer un problema si jugáis en un rango de horas en las que no se montan mazmorras porque recordar que estamos en classic en classic no tenéis un ojo que le dais de trogrimar o desde vent tormenta y os meten la mamorra las tienes que buscar vosotros con addons como el bulletin board y bueno pues tenéis que ir un poco ir filtrando la gente que está buscando o montar vosotros un grupo y ya digo normalmente hay según que mazmorras que no se suele montar nunca y hay otras más recurrentes pero que depende de las horas en las que tú juegues puede ser que tengas ciertas dificultades y sobre todo eres un dps si eres un healer o un tanque no deberías de tener demasiado problema pero bueno para que tengas ese encuentro también normalmente los días en los que podéis mazmorrear y hay prácticamente todas las mamorras a todas horas son los sábados y los domingos si jugáis entre semana pues puede ser que os pase esto creo que he tocado todos los puntos interesantes para definir cómo se siente soda actualmente hay bastantes cosas malas pero también hay bastantes cosas buenas tampoco es todo malo es un proyecto muy interesante para blizzard en el que puede probar cosas de cara al classic plus definitivo y todo el contenido pvm parece que es divertido y salvando algunas cosas puede ser una season buena para el pvv el pvp es insalvable ahí sí que no nos vamos a mentir el pvp pues requiere bastantes vueltas de hoja y no sé cómo lo van a solucionar pero desde fase 2 el pvp lleva siendo una basura y pues no sé cómo lo van a corregir pero deben corregirlo sobre todo para classic plus deben corregirlo creo que a nadie le está gustando el pvp ya digo desde fase 2 así que bueno veremos a ver cómo lo solventan para los jugadores ya establecidos desde fases anteriores creo que es una buena season creo que lo estaréis pasando bien creo que bueno hay mucha gente disfrutando de la red y todo eso te puede disfrutar bastante y bueno pues el único problema es que para alguien que llegue nuevo ahora mismo a estas fases es bastante frustrante ponerse al la par con la gente si no se te mete en un roster cerrado de gil y bueno pues te dejan luchar cositas etc etc al haber planteado por hablar por parte de blizzard que todas las runas y novedades de la fase 4 y 5 estén dentro de los bonos de tier pues es megavis pillar esos bonos de tier hasta que no pillas esos bonos de tier olvídate de hacer una performance más o menos adecuada con tu clase quitando alguna clase así suelta pero normalmente va a ser así vas a sentir que tu clase si los bonos no está completa vas a sentir que no haces el de peso que debería o el healing que debería vas a sentir que estás un poco extraño tu rotación que que no sé que se siente raro no respecto a la gente que tienes a tu alrededor que sí que lo tiene así que no vas a poder desarrollar tu potencial por mucho que juegues o ser por bafs consumibles etc siempre vas a tener un hándicap ahí por no tener bonos de tier así que pues ahí está la gran gran escalón que tiene pues esta fase 4 y bueno la fase 5 que es en la que estamos ahora que al final se resume a que tienes que subir tienes que jerearte tienes que entrar a raid tienes que conseguir el bonos de tier lo antes posible porque al final son como no tener dos o tres runas vale es muy muy importante y bueno pues a partir de ahí ya puedes empezar a jugar más o menos bien así que este sería el resumen final en mi opinión sobre si son de discovery después de haber jugado la fase 5 haber ha ideado todo a la raid y haber rankeado hasta rango 10 en pvp creo que he sido lo más sincero que he podido y bueno pues he pegado palos al si son de discovery pero bueno también he dicho que me parece una si son por bastante adecuada sobre todo si ya llevas en un roster de gil en una hermandad pues desde fases anteriores ya ha sido tirando a todo el contenido progresivamente y actualmente te encuentras con tu tier y con tu llegar bien yereado vale obviamente esto pasa todas las expansiones y ahora vendrá el típico listo a decirme no pero es que en cataclimo también pasa igual porque si ahora te quieres disparar a alguien de heroico vale pero déjame decirte que sí pero no tú en cataclismo te subes una clase y cuando llegas al nivel máximo tienes tu rotación de la clase de tus talentos de la clase todo lo referente a tu clase está 100% disponible vale no vas a necesitar un bonus de x tier para completar tu clase y pegar un 50% más créeme que no entonces es lo que he dicho al principio no me quiero repetir mucho más con esto creo que el problema de eso ha sido pues el balanceo de clases que han hecho un poco todo lo que han ido llevando alrededor de los bonos de tier en vez de sacar runas como han ido haciendo en todas las demás fases han querido meter como runas dentro de los bonos de tier y no creo que eso le beneficia a nadie así que pues esa es mi opinión así que nada espero que os haya molado y bueno que me respondáis por ahí abajo que me pongáis por los comentarios todo lo que pensáis si estáis jugando sod si lo habéis jugado porque lo dejasteis o porque seguís jugando los parece si estáis de acuerdo conmigo si no y bueno pues todo eso lo iré respondiendo y lo iré viendo por abajo por los comentarios así que nada espero que os haya molado si es así suscribiros para más vídeos y para estar atentos a todo lo que sale y poderos informar adecuadamente de todo lo que salga por parte de wou en wou classic y nos vemos en el siguiente vídeo o directo chao 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 chao